Vierte vinagre de alcohol en tus uñas. Me lo agradecerás por siempre. Truco de uñas con vinagre cuando sepas para qué sirve, me lo agradecerás y te sorprenderás con el resultado. En este video te mostraré un truco maravilloso para limpiar y tratar tus uñas. Fácil y rápido. Y lo mejor es que tanto hombres como mujeres pueden usar. Y para empezar, en un recipiente añadiremos tres cucharadas de vinagre. El vinagre es un poderoso limpiador. Además de todos los beneficios, tiene propiedades antifúngicas, es decir, elimina hongos y bacterias. Por lo que también está indicado cuando las uñas están más inflamadas y debilitadas. Por eso puedes aplicar estas mezclas en las uñas de los pies. El próximo ingrediente que vamos a utilizar es agua oxigenada, también llamado peróxido de hidrógeno. Solo usaremos una cucharada. Ayudará a eliminar hongos, uñas amarillas y las uñas que se forman alrededor de las uñas. También agregaremos media cucharada de bicarbonato de sodio. El bicarbonato tiene muchos beneficios para nuestras uñas porque solo tiene varios beneficios. Ahora vamos a mezclar todo muy bien. Si siente mucho dolor en el área de la uña o incluso en los pies, especialmente cuando usa zapatos cerrados o está de pie, esto podría ser hongos y bacterias dentro de tus uñas. Después de mezclar todo muy bien, debes transferir esta mezcla a una botella con atomizador o cualquier otro recipiente que contenga un spray. El proceso de solicitud es muy fácil. Vamos a rociar en las uñas. Siempre asegurándose de cubrir cada uno, hazlo en casa y te garantizo que te encantará el resultado. Está muy bueno y fácil de hacer. Puedes hacerlo todos los días si quieres. Esto eliminará todos los hongos de tus uñas y ayuda contra las uñas encarnadas rápidamente. Aplicar sobre todos los dedos después de rociar en todas las uñas. Voy a pasarle un algodón por encima, siempre frotando todo muy bien. Para que nuestra mezcla actúe bien de esta forma, puede eliminar hongos y eliminar el aspecto amarillento de cada uña. Quiero dejar claro que esto no es magia y dependiendo de cómo sean tus uñas, sus sueñas tardarán más en volver a la normalidad. Aunque los resultados suelen verse a partir de la segunda semana de uso. Así que hazlo en casa y dime lo que piensas. Después quédate con Dios y hasta el próximo video.